Dos lesionados dejó como saldo una colisión de vehículos en calles Jánero Espinosa, esquina Colo Colo, este martes, en lo que fue el retorno, un fin de semana largo en Linares, ambos asistidos por personal de bomberos ISAM. Se trataba de una colisión de dos vehículos menores a mediana energía, quedando posterior a esta dos personas lesionadas, un acompañante del vehículo sedán y el conductor del furgón. Las tareas que se realizaron fue de inmovilización de los pacientes y entregados al móvil SAMU para su posterior evolución y derivación de un centro asistencial si fuese necesario. Llamó la atención negativamente la poca empatía de algunos conductores particulares que intentaron acomodir al lugar, sortear el bloqueo de la calle, sin importar el despliegue de emergencia. Son situaciones lamentables que ponen en riesgo también la interioridad del personal que está atendiendo la emergencia. Afortunadamente ya llegó Carabinero al lugar y pone un poco más de orden en cuanto al tránsito. Lamentablemente la poca conciencia de los conductores y el estrés mismo de la vía de área de cada uno hace que muchas veces no se respeten estas instancias, estas situaciones. Los lesionados fueron trasladados al hospital de Linares, fuera de riesgo vital. En la intersección de calles, el disco pare se ubica en Colo-Colo. Gracias.